Es claro que nadie contrae matrimonio esperando que este falle, pero le quiero contar que aún así hay datos que indican que en la última década la cantidad de separaciones en parejas casadas con 5 años o menos creció casi en un 50% y aumentaron también la cantidad de separaciones en parejas con 20 años de matrimonio o más. Pero si yo le contara a usted que el divorcio no necesariamente tiene que ser un divorcio reñido, donde la pareja termine más peleada aún o más distanciada, sino que hay divorcios sanos, vamos a conversar de este tema y para eso está con nosotros hoy día María Paz Sangüesa. Gracias María Paz por estar hoy día con nosotros, ella es directora del área jurídica de FAM, nos acompaña también Paula, Paula Sangüesa, gracias por estar Paula, directora del área psicología de FAM y María Inés Abadía, gracias también María Inés por estar con nosotros del área financiera de FAM. Y la primera pregunta que les quiero hacer es, ¿cómo es posible que una ruptura matrimonial sea saludable? ¿Es posible que una ruptura matrimonial y que sea saludable? Nosotros creemos que sí, existe una forma de hacerlo si sobre todo las personas que ayudan a la gente que está en este proceso y sobre todo cuando estamos ya enfrentando un tema de divorcio que tiene que pasar necesariamente por un tribunal, que sean los abogados quienes lleven a cabo esto, las personas que no repliquen las dinámicas que vienen teniendo las parejas a la hora de terminar. Ah, perfecto. Cuando uno termina siempre está con peleas, con malos tratos generalmente. Claro, lo que tú dejaste de hacer, lo que hiciste mal, lo que hiciste con mucha rabia, ¿no es cierto? Con un distanciamiento muy grande. Sí, con mucha rabia, con mucho dolor, mucho rencor y eso muchas veces los abogados lo replican. ¿Entran en esa dinámica? Entran en la misma dinámica que están teniendo las parejas y por lo tanto los divorcios terminan siendo no muy sanos para las partes y lo peor es que terminan afectando a los niños que quedan. Absolutamente, y a las mismas personas porque esto es casi un campo de batalla y desde lo psicológico obviamente también es importante hacer acompañamiento de las parejas y de la persona que está en este problema, ¿no? Claro, bueno, en TheFam lo que nos dimos cuenta es que de alguna manera es necesario abordar este tipo de temáticas de manera interdisciplinaria porque todo lo de la parte emocional afecta mucho las decisiones que se toman a nivel legal, a nivel financiero y como tú bien decías, de alguna manera esto se lleva a cabo como un campo de batalla donde finalmente lo que tú estás haciendo desde lo emocional es actuar los conflictos, tratando de vengarte del otro desde lo legal, desde lo financiero y en el fondo actuando por lo tanto un tema emocional mucho más allá de lo que uno creyese. Más aún, ¿no es cierto? Y corrígeme tú también Paula, cuando de por medio no está solamente el dolor de la separación física con alguien que compartiste un tiempo y que no deja de ser algo valioso, más valioso, depende de la relación, pero cuando suma esto el dolor de dejar a los hijos, por ejemplo en el caso del papá que se va de la casa o de la mamá que tiene que planificar ahora que el papá que es una figura importante para su hijo no está en la casa y que tiene que entregar los fines de semana por medio, bueno, le he ido cambiando también en eso, ahí podemos conversar también y tú nos puedes orientar María Paz en esos cambios legales que ha tenido, no deja de ser tremendamente doloroso, pero también es doloroso María Inés, el tema de empezar a definir cuánto tengo que aportar y cuánto tengo o voy a perder y cómo voy a tener mejor que cambiar de casa, de trabajo y qué pasa con la angustia económica porque el papá que era mejor en el hogar el pilar económico se va y ahora viene el gallito de cuánto me va a dejar para poder mantener la familia, también genera un montón de ruido y problemas en la familia. Sí, nosotros, bueno, estudiando un poco todo lo que tenía que ver con estos procesos nos dimos cuenta, claro, por un lado está esto del área legal que es la parte más como de acción en el fondo, el trámite, la parte psicológica en el fondo que tiene que ver con todo el entorno de cómo se desenvuelve esto y la última parte en el fondo era la parte financiera porque al final tienes un hogar que se descompone de alguna u otra forma en el fondo una familia que tenía una estructura en términos de ingresos y de gastos como que cambia y ahora es un papá o una mamá que se queda con los hijos en el fondo y que tiene que reestructurar su, en el fondo, vida económica completa. Entonces, muchas veces como que la gente tiene idea de lo que hay que hacer pero llevarlo a la práctica se le hace difícil entonces por eso como que los asistimos un poco en este orden, en este ya, cómo lo vamos a hacer, qué tienes que organizar como ahora en el fondo hacer frente a la nueva situación económica del hogar. Esa es un poco la idea. Y en eso, preguntarte María Paz, desde el punto de vista legal, ¿cuáles son las obligaciones que tenemos papás y mamás frente a una separación con nuestros hijos? Obviamente el bien de los hijos es lo que se prioriza, ¿no? Es lo que se prioriza, pero tú quieres saber sobre las obligaciones patrimoniales económicas. ¿Cuáles son los compromisos que tengo como mamá y mamá para la manutención de mis hijos? En lo que tiene que ver entonces, se conoce como alimento y la idea en general es que los papás y las mamás aporten de la misma forma. Todo esto en el mundo ideal. Cada uno con el 50% de lo que significa mantener a uno o más hijos. Correcto. Ahora, no vivimos en el mundo ideal. A eso voy. No ganamos las mismas rentas, hombres y mujeres. Porque hay una inversión ahí por sexo con la que seguimos luchando en nuestro país. Está eso. O a veces las profesiones son distintas, los ingresos son distintos. Correcto. ¿Aportamos entonces también en proporción a los ingresos que tenemos? Sí, aportamos en proporción a los ingresos que tenemos. La ley habla de que el... Bueno, me enredé. Pero no te preocupes. Pero en el fondo, te voy a poner un ejemplo. Está el papá, que es un profesional, gerente de una empresa, con un muy buen cargo. Y quizás la mamá tiene una profesión que tiene una asignación de sueldo que es mucho más baja, por los cargos que tienen. ¿La obligación frente a la manutención de los hijos es distinta de acuerdo a esa realidad? Sí. No hay una obligación general, no hay un número estándar. Se decide el número en base a las capacidades económicas de los padres y también a las necesidades que tienen los niños. Porque los niños no son todos iguales como seres humanos. Entonces tienen realidades distintas. Quiero ir a ese punto, que es súper importante y quiero pasarle la pelota, a propósito de que estamos en onda de fútbol, a María Inés. Porque acá también otro tema, María Inés. Por ejemplo, el tema de los colegios, el tema de la vivienda. Entonces aparece una voz que dice, es que los niños están en tal colegio y yo, por nuestra separación, no los voy a cambiar de colegio, por ejemplo. Es que los niños están acostumbrados a vivir en una casa con perros, gatos y un patio y yo no los voy a cambiar a un departamento. Te pongo un ejemplo. Eso es parte de las discusiones que se producen en las parejas. En ese caso, por ejemplo, y siendo súper práctico, ¿cómo se enfrenta eso desde este equipo multidisciplinario que veo hoy día? El que la quiere, se la manda a la María Inés, pero si quiere, la va a tomar la pelota también. Así que no hay problema. Sí. Yo creo que nosotros trabajamos como en este contexto de buscar el mayor beneficio en el fondo para los hijos. Y que la situación completa impacte, en el fondo, lo menor posible como la vida que ellos tienen, en el fondo, antes de. Entonces, en el fondo, como que no hay una solución respecto a eso. No hay una norma que, digamos, los niños tienen que mantenerse en este colegio porque sí. Porque al final hay una realidad distinta de los padres que no estamos, en el fondo, no se sabe. Algo cambió también. Y por eso nosotros también lo enfrentamos como equipo interdisciplinario. Yo creo que la pregunta más de fondo es, en esta nueva realidad familiar, en esta nueva realidad de nosotros dos como padres, que tenemos que seguir manteniendo un cierto estándar de vida para nuestros hijos, ¿qué es lo que más nos importa? Y eso es muy personal. O sea, no existen ni estudios ni nada que diga que el niño va a ser más feliz teniendo una casa con patio versus viviendo en un departamento. Entonces, en ese sentido, yo creo que el aporte un poco de sentarse a reflexionar antes de tomar este tipo de decisiones, de qué es lo que queremos, cuáles son los valores que nosotros queremos como familia. Y finalmente, si tenemos que priorizar, ¿dónde están nuestras prioridades? Puede ser el colegio para algunos, puede ser la casa para otros, puede ser el deporte para otros. Pero en el fondo está claro que cuando hay una separación, en términos económicos, con el mismo ingreso hay que mantener dos familias y algo tiene que cambiar. Así es. Es que te lo pregunto justamente por eso, Paula, lo que tú señalabas, y yo creo que desde el punto de vista legal a lo mejor también pasa a María Paz, que de repente los argumentos de uno u otro es decir, es que yo no quiero que mi hijo baje su estándar, o no quiero que mi hijo se vaya a ver perjudicado, comillas, por este nuevo cambio. Pero entiendo también que los hijos tienen que ser parte o entender que sí hubo un cambio. Y también, no sé, corregime, Paula, pero tampoco podemos generar como una isla de fantasía en este tema, ¿o no? No, claramente no. Y por eso te digo, el niño, los hijos que quedan de este matrimonio que se separa, sí efectivamente tienen que sentir que lo que no cambia es que los padres los siguen amando y siguen siendo una familia. Pero las condiciones más bien prácticas sí van a cambiar. Desde, bueno, y ahí también está otro derecho que tiene que ver con las visitas, tiene que ver con la organización familiar y con, como te decía, las prioridades que cada uno tiene como familia. Y eso pasa por una conversación y una reflexión respecto al estilo de vida que vamos a querer llevar y por qué esto y no otro. Absolutamente. Es un tema súper interesante que cada día está más cerca de la realidad en nuestro país y no solamente de Chile, sino que del mundo, además, y que me parece espectacular que ustedes lo aborden de esta manera. ¿Tú querías decir algo? No, quería decir que por eso es tan importante lo que estamos haciendo. Porque cuando uno tiene un buen apoyo, tiene una buena contención y tiene distintas perspectivas, la gente que viene enojada, la gente que viene enrabiada a exigir cosas, que escuchó, que vio en el matinal, que le contó una amiga, que el abogado le dijo, son capaces de, como dice la Paula, reflexionar, pensar y, en base a eso, tomar otro tipo de decisiones. Entonces, no hay respuestas estándares. Es caso a caso. Todos lo vemos caso a caso. Tras que a la medida, porque las familias son totalmente distintas. Fíjate que me gustaría, si nos pueden apoyar dando la referencia de TheFAM, para que las personas que nos están viendo hoy día a través de la pantalla puedan también llegar a ustedes y tener esta asesoría tan valiosa. ¿Cómo llegamos a TheFAM? Tenemos página web. Tenemos una página web que es www.defam.cl. Ahí la estamos viendo, mirá. Ya, www.defam.cl. Al final de la página está el contacto. La dirección la puedo dar, pero el teléfono no me lo sé. No se lo sabe. No se preocupe. No, no. Pero busquemos el alterio chiquillo e inscribámonos. Dame la dirección. ¿Dónde están ubicados? En Vitacura, 2909, oficina 1205, Comuna de las Condes. Comuna de las Condes, entonces, pueden llamar por teléfono. En la página web está el teléfono, si no hay problema. Sí, está el teléfono y formulario de contacto. Y puedo escribir ahí también. Por ejemplo, una persona que hoy día quiere contactarse con ustedes, podría también, en la misma página web, escribirles directamente, contarles un poquito su problema y ustedes hacen el contacto. Sí, nosotros respondemos. Al correo contacto, arroa.defam.cl. Claro. Y lo más importante es que también en la página hay arte de información gratuita para las personas que necesiten. Ah, qué interesante. Sí, orientación. Tenemos un blog donde estamos cada cierto tiempo subiendo información importante también para que las personas en general, no necesariamente las que quieran trabajar con nosotros, puedan contactarse y aprender de estos temas. Muchas gracias a las hermanas María Inés y Paula. María Paz y Paula. Perdón, María Paz y Paula. Y la María Inés. Estamos pensando en adoptarla. Para que se haga hermana. Bueno, tú lo legal lo puedes manejar ahí perfecto. Mañana puede ser hermana. Oye, gracias. Y gracias, por supuesto, por esta tremenda iniciativa de Defam, que está ayudando, por supuesto, a las parejas en nuestro país. Vamos a hacer la pausa y vamos a seguir, por supuesto, con más temas interesantes en salud. Pausa y ya volvemos junto a ustedes. ¡Gracias!